hola mi gente como están bienvenidos a otro blog del canal bienvenidos a otro vídeo de estos que a ustedes les encanta y a mí también chara charán muéstrenle aquí este paquete este paquete que tengo aquí conmigo hoy para mostrarles a ustedes ay qué loca qué loca mire tijerita señores porque yo estoy loca por haberle esto este paquete lo tengo aquí en mi casa desde las 12 y media del mediodía y yo no lo abierto y son las 6 de la tarde y yo no lo abierto no sé cómo me he podido contener seis horas sin abrir el paquete pero claro eso pasa porque tengo que grabar vídeo para ustedes así que ahora sí vamos a abrirlo ya ya tenemos aquí la caja abierta mire muéstrala aquí todo lo que se ve aquí adentro y bueno voy a comenzar a enseñárselos todo para que este vídeo no sea tan largo porque el otro vídeo que les hice de paquete se hizo inmensamente largo y no me gusta tampoco sea tan largo primero que nada tenemos estas bolsas ustedes saben que me encanta son súper buenas y esta está súper grande mire son estas que tienen pues zipper y todos señores de verdad gracias queremos otra igual lo único que cambia es pues obviamente el color miren aquí miren los posuelitos que estuve recibiendo en el otro paquete mirenlos aquí de verdad que estos posuelos a mí me encantaron me llamaron muchísimo la atención son de estos que son de silicona y simplemente pues se hacen como que más grandes vaya lo estoy abriendo porque a lo mejor hay algunos que están viendo este vídeo que no vieron el vídeo anterior y entonces bueno por eso lo abrí pero bueno son literalmente igualitos a los otros que estuve recibiendo muchas gracias no me voy a demorar mucho miren más posuelos esto a mí me encanta son una pila de posuelitos mira yo sabía que yo veía algo miren lo que tenemos aquí jeringuillas de 5 mililitros esta bolsita y mira una flecha que chulo miren que cómico miren por aquí tengo bueno pues estoy viendo este pack de toallitas trae una dos tres cuatro cinco toallitas dos azules una rosada una amarilla y una verde lo que las azules cambian de color me encantan estas toallitas y mira esto viene como para limpiar el carro creo que me van a quitar alguno porque viene como un carro y nosotros aquí lo utilizamos mira para envolver un pomo de agua o para limpiar la meseta para cuando vamos a salir para limpiar las manos pero bueno estas específicas vienen para el carro así que creo que así él me va a quitar uno que es esto cola caos amplificador de pantalla de móvil un amplificador de pantalla de móvil yo no entiendo nada de esto vamos a ver esto está todo como que muy selladito aquí bueno señores yo creo que no lo voy a abrir porque yo no entiendo esto viene siendo como que una pantallita y mira aquí tiene esto otro mira esto ahí así yo no entiendo mucho de esto así que así él sabrá un poco mejor que yo amplificador de pantalla de móvil con altavoz así que bueno así él sabrá voy a dejarlo y así selladito como viene para que esté más cuidadito mira esto qué lindo tú miren qué chulo son utensilios utensilios de cocina de madera miren aquí tiene tenedor como cuchara esto no sé cómo qué es y este otro viene siendo como otra espumaderita no sé algo así miren qué cómico qué es esto ay mira también son más espumaderita y esto le encanta cielito él está aquí atrás de cámara grabándome y está haciendo yo sé que le gusta porque yo he visto a cielos utilizando estas cositas para amarrar cables y tal y yo sé que esto es muy bueno y a él le hacía muchísimas partes así que muchas gracias qué es esto esto es como un colador esto es un colador esto es un colador no lo puedo creer mira qué cómico miren qué chulo es un colador miren hay muchísimas gracias de verdad miren qué lindo esto es fósforo tres cajitas de fósforo estos fósforos son súper buenos a mí me han enviado otra vez a otros suscriptores y son buenísimos los fósforos estos vamos a ver esto de que arriba esto es jabón jabón natural estos jabones son espectaculares señores salen súper buenos son durísimos muchísimas gracias porque esto para lavar viene espectacular espectacular mira aquí tenemos más almohadillas sanitarias dos paqueticos ya en el otro paquete que estuve recibiendo él me estuvo enviando también así que gracias de verdad se agradece muchísimo mira aquí tenemos repelente para los mosquitos dos dos pomitos de repelente muy bueno porque cuando es el tiempo de mosquitos ay 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 qué mosquitera qué es esto es como una bolsita una carterita mira viene así como con diferentes compartimientos aquí adentro para echar cositas y tal está buena otro paquetico más de toallitas de toallitas de almohadillas sanitarias ustedes saben que eso para la mujer es y esto que es valletas multiusos para limpieza profunda esto creo que es para limpiar la meseta si no me equivoco mira unas esponjas estas esponjas serán de fregar sí porque aquí tienen un carro pintado fogones y carderos así que son esponjitas de fregar serán de las que cuando se meten en agua como que crecen se hinchan yo no sé si ustedes han visto esas esponjas pero yo sí las he visto que tú las ves así como que muy finiticas y cuando tú las echas en agua ellas hacen así y se inflan igual que un sapo cuando tú lo tocas igualitico no sé si estas serán de esas que se inflan hoy dice esponjas planas así que seguro que no pero bueno no importa ¿qué es esto? esto es lo mismo es una linterna pero ay que cómico ay como anda esto ya yo después le preguntaré cómo es el funcionamiento ay se me cae de estas linterna porque yo no tengo ni la más no tengo la más ni idea de cómo funciona esto esto para mí es como un juguetico nuevo no tengo idea vamos a seguir mira aquí tenemos más cajitas de fósforo gracias esto esto es como otra tipo de linterna no entiendo no tengo ni idea todo es recargable es el único que yo sé aquí arriba dice recargable y todo pero no entiendo como qué utensil ay Dios mío todo se me cae yo voy a abrirlo voy a abrirlo para verlo mejor esto como que se me engancha ahí ah en la mano y por aquí se enciende es como para tenerla en la mano ay que cómico bueno por aquí el gas le da carga tengo que darle carga entonces para poder usarla otra linterna más así miren aquí como que las cositas parecen también pero para aguantarla para ponérselo en la mano el cable para darle carga y esta viene siendo como que la linterna a ver esto de aquí que viene en esta bolsita es como una cadena ay que es esto oh Dios que es esto así el que es esto para cortar madera como que para cortar madera ay yo no tengo ni idea ah está oyendo tipo un serrucho dice así el para cortar madera primera vez me voy a ver esto deja que mi papá lo vea le va a encantar estoy segurísima de eso que le va a encantar miren mascarillas muchísimas gracias mira si el mas cositas de estas de lo que estas son en negras las otras eran en blanca estas son en negra y trae diferentes tamaños o sea como que mas grandes y mas chiquitas así que esto es espectacular y esto de aquí como para mi que es como una bombita de echar al aire esto si lo reconocí y es grande que bueno la la agujita miren ahí la agujita voy a hacer esto vean esto ay me encanta esto mijo mira que bueno está esto así y porque esto no es esto ya hay de loco y echa por aquí entonces ay Dios mío oye muchísimas gracias esto si me dejó loca loca oh my god déjame poner este link vamos a ver miren aquí hay una bolsita dice sopas de pollo bueno son dos paqueticos de sopa maravilla que lo que tiene son como que si fueran bolitas y esta es bueno también igual y estas tres si es como de fideo bueno si lo dice es de fideo gracias de verdad muchísimas gracias me encanta mira un cuchillito me encantan estos cuchillitos para picar pan y todas esas cositas mira estos que buenos están son una pila son cuatro cuchillos de diferentes tamaños si y un ashe el ashe es como para picar carne y esas cosas los huesos así está buenísimo 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 este para mi papá es un serrucho ¿no? también serrucha 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 mira esto que cómico gracias este para mi papá obviamente mira más ponches ponchecitos los que estos son como rectángulos los otros del otro paquete eran redonditos y esto debe ser la cajita de los ponches ¿no? creo yo que es aquí tenemos más ponches estos si son redondos aquí también en esta cosita plástica están también los ponches con todas las cosas los utensilios mira esto es ¿qué? la mañerita es la de la lápiz mirenla aquí yo decía un lápiz pero a poco no me fijé en mí que no míralo qué bien esto es de la bombita entonces entonces señores quedan aquí estas dos bolsas por eso lo dejé para último voy a acomodar esto de la gemina ¿cuál abrimos primera? a ver a ver déjenme saber en los comentarios cuál abrimos primero la bolsa rosada llamativa o la bolsa de nylon ¿quién gana? a ver la cierre ¿cuál abrimos primero? la rosada pues vamos a abrir la rosada primero vamos allá ¿dónde está la tijera? mirenla aquí esto tiene precinta cualquiera cantidad esto es una bolsa normal como decirte de estas otras bolsitas acá que colocó algo dentro mira lo que hay aquí mira esto qué bueno está están especiales especiales mira esta otra muchas gracias vamos a ver esto aquí mira es una bolsita esta debe ser la bolsa que está para mi hermana seguro seguro como había dicho había mandado una bolsa roja esto no es rojo rosada pero debe ser esta la bolsita que es patrana como veo esas libretas y tal ves que esto es una carterita de estas de como de echar las cositas o sea lápices y todo eso mirenlo aquí así que seguro que esta es la bolsa de patrana bueno señores no abrí más nada porque como ese regalo era para mi hermana pues no quise abrirlo para que mi hermana lo estuviera viendo pues ella misma con sus propios ojos y fuera ella pues quien lo abriera pero la bolsita que les voy a mostrar a continuación es lo mismo que traía la bolsa de mi hermana para que más o menos ya sepan cuáles fueron las cositas que le estuvieron enviando a ella y vamos con esta bolsa de aquí a ver qué es lo que trae esta bolsa miren bolígrafos agendita una bolsita miren aquí los pegamentos lapiceros bueno esto de aquí los marcadores esto otro las gomas de borrar y bueno amigos pues nada literalmente en las dos bolsas que dejé para último pues venía lo mismo lo que en bolsas separadas así que solamente puedo decirte que oye muchísimas gracias cantidad de cosas que hay aquí no me esperaba esto de verdad y bueno mi gente hasta aquí ha sido todo por el día de hoy si te gustó este video regálame un like un comentario suscríbete al canal que es gratis y no cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando muchísimo mira mi video completo hasta el final que bueno si llegaste hasta aquí es porque viste el video completo así que si estás viendo esta parte del video ahora mismo pues déjame aquí abajo un comentario con qué sticker es así dime con qué sticker rápido 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 un sticker un sticker déjeme muchos arbolitos de navidad como estamos ahora en temporada navideña déjeme aquí abajo un sticker de muchos arbolitos de navidad para saber que tú fuiste una de las personas que estuvo llegando hasta aquí hasta esta parte del video no se salten los anuncios yo sé que son tediosos y a veces salen anuncios una peli minuto pero eso es muy importante familia muy importante y bueno nada mi gente a la persona que me estuvo enviando esto ya te agradecí por privado solamente puedo decirte gracias los quiero mucho les mando un beso bien grande y bye bye un beso bien grande